Es una bonita vista de Japón Estoy al sur de Tokio Acerca al mar Es de tarde Nos hemos parado con unos amigos Aca en la... Nos hemos estacionado Y estamos tomando unas cuantas fotos Estamos yendo a pasear al sur Estan tomando fotos, etc. Hola Estoy filmando Sí, estoy filmando Filming Recording Estoy grabando El gran momento Estoy grabando Estoy filmando Estoy grabando Están grabando Están grabando ¿Qué? ¿Para qué? ¿Hatsushima? 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 ¿Es un island? ¿Hatsushima? Sí ¿¡Hatsushima? ¿Ok? ¿Para qué? ¿Por qué? Sí porque es en Japón y es mejor que se describe en la manera de describirlo en la forma de japonés ya está muy bien mira esto muy bien Descubre Montaje Sonido Ficera Muy bien Escríbete Kido Azaíto Muy bien Muy bien Adiisa Muy bien Muy bien Muy bien Buenas ¡No, excelente! ¡Arigatou gozaimasu! ¡Arigatou gozaimasu! ¡Arigatou gozaimasu! ¡Nos dosok! ¡Hala de volver a ti. ¡Vamos allá! ¡Arigatou gozaimasu! ¿Por qué estáis aquí? ¡Arigatou gozaimasu! ¡Kirá debo! ¡Ay! ¡Arigatou gozaimasu! ¡¿Por qué estáis? ¿Cómo se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Ah? ¿Yadda? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿O醤油 como nos gusta? ¿ Es algo bueno que nos gusta? ¿O de él va a comprar? ¿Tienes野野? ¿No? 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 Tiene que comer ya. Gracias por ver el video. Gracias. お前にたんですね もうオブジェか オブジェか マジか 村木先生 頑張って そこだ頑張ってっていうレベル そういう件ですよね 村木先生は そこをね すごい柔らかいところと固いところについて 私もそこで行こうと思った そうでしたよ なんとなく フリーグ?ここかな se hace un parque de DRESC, y cuando se entrevistó el T saludo porque , que danza oh, qué duro oh, ¿qué onda? oh, ¿qué onda? oh, ¿qué onda? oh, ¿qué onda? aii, ¿qué onda? cero ah, iá ah, eh ah, quió ah, que si ah, es Ok, no, to the sea, please, aside to the sea, to the sea, to the sea, to the sea. Wow, it's a good game. Oh, it's a game. It's a game. You're just gonna take it, aren't you? Okay, 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 okay. I'll take it over here. Don't let it go. Yes, it's a game. I'm not sure how long it's out. Oh, it's out here. I'm not sure how long it's out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!